pero voy a ser un canguro solo podemos movernos dando saltitos y con tequendo con este reto tan difícil hola tequendo y me estás contando magu magu pero que dices de solo saltos estás loco solo nos podemos mover dando saltos tequendo no puedes correr pero eso es imposible estos son los retos más difícil del canal más difícil del mundo tequendo porque esto ocurren estos inventos tan locos y el pavos de fornite con el código tequendo nunca un olor a veces corre un poco pero corre solo entre salto y salto esto no lo hago yo lo hace él pasalo ahora el muñequito no magu 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 claro claro todo lo que te interesa que no me lo paso teniendo no me lo paso teniendo me estás mocheando no soy capaz de pasarme este trozo estoy macumagu me lo paso las mocharreras si nooo no puedo sin pos como te las has pasado es imposible sin carnal super fácil macumagu a dos saltos vale 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 que no llega hermano pobre viene mucha gente lo tengo 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 vale vale atajó por aquí atajó por allí llegó 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 de una llegó de una llegó de una Tienen 14 skills para completarlas todas. ¿Sabes que tengo subs que las tienen todas, Tekendo? Que lo han dejado de comentar. Increíble. Sí, sí, sí. Dejadme en los comentarios vosotros. Si hay más gente que la tiene. Y dejadme cuál es vuestro zorro favorito. El mío, que es el Red Fox. O Tekendo, que es el Fat... El Fat... El Fat Kangaroo. El Red Panda, chaval. No, no. El mío es el Red Kangaroo. Y el tuyo es el Fat Kangaroo. Que estás un poco gordete para ser un... Para ser un canguro, Tekendo. No sé qué te pasa. Si los canguros están como cachas. Están como fuertotes, ¿eh? A mí me gustan los canguros. Están como puños a veces, ¿eh? ¿Sabes que hay canguros boxeadores? Como yo. Hay canguros boxeadores. No, pero no me dejes aquí abajo, hombre. Estás aquí quieto. Vamos allá, vamos allá. Que solo pasa noche, Tekendo. ¡Oh! Me han mocheado. ¡A mí también! ¡No, no, no! ¡No me lo paso! ¡No me lo paso! ¡Imposible! Corre, corre. Llegamos, llegamos. Tranquilo. Tú puedes. Vale, vale, vale. Máxima concentración, Tekendo. Máxima concentración. Creo que llevamos siete u ocho delante, ¿eh? No puedes fallar, ¿eh? No puedes fallar. Pues sí, pues he fallado. He fallado, he fallado. No, no, estoy aquí, estoy aquí. Intento bloquearlos. Llego, 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 llego. Toma, voy yo. ¿A quién le da? Oye, y ven de arte. Ah, ¿eres tú? No me das cuenta, Tekendo. Perdona, pensaba que era otro que quería colarse. Corre, métete, métete, métete. ¡Ratolino! Buenísima. Vamos a la primera gran final del sol. Solo te puedes mover dando saltos como un canguro piloncho. Pilonchete, cangurete. El canguro pilonchón. ¡Hola! ¡Oh! Se complica, ¿eh? Tekendo, te digo una cosa, ¿eh? Los puños y los hilos y las trabetas no son saltos, ¿eh? No valen, ¿eh? Solo puedes dar saltos, Tekendo. Bueno, aquí este puede estarte quieto, ¿no? Vale, aquí no hay que hacer muchas cosas tampoco, ¿no? ¡Uh! Te veo dar saltito, saltito. ¡Salta, hermano! ¡Salta, hermano! Fíjate siempre dónde vienen las bolas. Las polonchas son peligrosísimos, Tekendo. Hay que estar siempre lejos del barco, pero yo me he quedado cerca sin querer. ¿Es la final? ¡Es la final! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es la finalísima, Tekendo! Solo quedamos muy pocos capaces de ganar este reto de solos saltos, Tekendo. ¡Uh! Buenísima. No vengas hacia aquí. Vete a otro sitio. ¡Vete! ¡Oh, te veo! ¡Saltito! ¡Hola! ¡Hazkangaru! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tekendo! ¡Que te explota! ¡Me veo! ¡Hazkangaru! Esto está imposible, macu, macu. Solo queda un pollo... Hay un truco de subirse al barco. Si alguien sabe el truco de subirse al barco, que nos lo comente. Solo quedamos un pollo tuyo, Tekendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que hay bombas por todos lados! ¡El pollo buenísimo! El pollo está en la esquina, ¿eh? El pollo está en la esquinita. Es un pollo esquinero que se llama, Tekendo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Tienes una bomba ahí, Tekendo! ¡Estoy ilusísimo! Aquí como... ¡Te puedes quedar aislado! El pollo se le está complicando la cosa, ¿eh? El pollo va al límite. Mira, yo me quedo... ¡El pollo está quieto! Es que ni se mueve. No da ni saltitos ese tío. ¿Pero qué haces? ¡Se ha ido a comer! ¿Dónde está? ¡No hace nada! ¡Cuidado, Tekendo! ¡Cuidado! ¡Bombardeo! Pues el pollo ya no puede moverse de ahí, ¿eh? Se ha quedado sin opciones, creo, ¿eh? ¡Tú a punto! No, no, yo todavía me queda. Tekendo, todavía me queda. ¡Todavía puedo ganarte! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy ilusitilísimo! Cuidado que te pega un mochazo en la cabeza a la bola y te deja listo, ¿eh? ¡El pollo aguanta, Tekendo! ¡Es un pollo real! ¿Va a ganar el pollo? ¿En serio? ¡Sin moverse, Tekendo! ¡Ya estás ahí justito, eh! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, Tekendo! ¡Se nos acaban las opciones! ¡El pollo aguanta! ¡No cae nunca! ¿Pero qué le pasa a ese tío? ¡Pollo es tu día de suerte! ¡Es la lotería! ¡Es el pollo real, Tekendo! ¡Mira, ha dado un salto! ¡Está vivo! ¡Toma! ¡Está comprando un mochazo, pero no ha caído! ¡No ha caído! ¡Uh! ¡Cuidado, Tekendo! ¡Se te acaban las opciones! ¡No vengas conmigo, eh! ¡Yo estoy aquí tranquilo, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Tengo que aguantar! ¡Tengo que aguantar! ¡Tengo que aguantar! ¡Uy, Tekendo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me llevan los mochos! ¡Estoy viendo! ¡Cuidado que hay un tiburón abajo! ¡Ah! ¡Tengo que venir contigo, Tekendo! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡El pollo ha caído, Tekendo! ¡Solo miramos tú y yo! ¡Esto es dificilísimo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay que estar muy atento, Tekendo! ¡Hay bombas, hay bombas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay una bomba al lado, Tekendo! ¡Salta, Tekendo! ¡Salta, que viene una bomba al lado, Tekendo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Tekendo! ¡Hermanito, caeremos juntos! ¡No! ¡No, no vale, no vale! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué has hecho por intentar puñetearme? ¡Ah! ¡Por bandido! ¡Por maligno, por maligno! ¡El karma instantáneo! ¡No! ¡1-0! ¡Ahora, Tekendo, es buenísimo! ¡Muy bien! ¡El karma instantáneo, Makumaki! ¡No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti mismo! ¡Tenía que haber ganado el... ¡No, que me equivoco en el teclado, Tekendo! ¡Es que me muevo nervioso! ¡Y se me mueve todo el teclado! Sí, sí, en vez de abrazarme, me has puñeteado, ¿no? ¡No, porque no sé! A veces me sale solo, Tekendo. ¡1-0! ¡1-0! ¡Oh! ¡Eres buenísimo, Tekendo! ¡No quedaba ni una caja ya para aguantarnos! ¡Solo quedaban dos! Creo que nunca nadie había llegado tan lejos, ¿eh? ¡Uno! Nadie ha gastado todas las cajas del barco. ¡Uh! ¡Vamos allá! ¡El reto de los canguros, chicos! ¡Uno de los retos más difíciles! ¡Dejad en los comentarios qué retos queréis que hagamos! ¡Que sean dificilísimos! ¡Uh! Me dejaron uno, Tekendo, que era jugar solo con una mano, pero... ¿Cómo vas a jugar solo con una mano? Si no puedes dar a los botones de los saltos ni nada. Vamos a hacer una mano solo. ¡Es imposible! ¡Vale, vale, vale! Este credo no lo pasamos, ¿eh? Vale, aquí. Bien, 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 bien. Vale, buenísima, buenísima. ¡Uh! Hay un vaquero que está muy loco, Tekendo, que va a dónde... ¡Ah! ¡Que me llevan, que me llevan, que me llevan! ¿Dónde estás tú? ¡No te veo! ¡Uh! ¡Ahora! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¿Para qué me tiras? Yo no he sido. ¡No! He sido el boxeador. ¡No! ¡He sido tu, Tekendo! ¡Eres un fullerisco, ¿no? ¡Un tramposero! ¡Michael! ¡Eres un tramposero! ¡Toma! ¡Andre! ¡Vamos a ver! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡No, no, no! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que jugársela! ¡Alguien tiene que saltar! ¡Yo no puedo! ¡Que solo doy saltos! ¡Vale, vale! ¡El extraterrestre es buenísimo, Tekendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos, estamos, estamos, estamos! ¡Llego, llevo, llevo! ¡Vale! ¡Llegao, llegado, llegado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! A ver, que en esta pantalla llegan todos, te ves. ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, son buenos, eh! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Viene todo! ¡Una marabunta de gente! ¡Hola! ¡Va a pasar el chulito! ¡El chulito el último! ¡Oh! ¡El chulito es el último gran campeón del mundo! ¡Vamos a la segunda gran semifinal! ¡Só los saltos estratosféricos locos de los canguros! ¡Uh! ¡Hola! Bueno, aquí van a hacer trabeta para pasar por debajo, Tengendo, eh, si lo necesitas. Pero solo si lo necesitas, eh. Esta se puede ganar solo haciendo saltos, eh. ¡Uh, buenísima! Sí, sí, sí. ¡Buenísima! Esta es de máxima concentración, Tengendo, concéntrate. No seas... No te despistes. Tienes que estar muy concentrado. ¿Esto es la final? Esto no. Esto es la final, no. Está en la semifinal, Tengendo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué no pasó? Vale, me han arrastrado, me han arrastrado entre ellos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no me lo paso! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué haces? ¿Qué haces con las trabetas? Que te estoy viendo, eh, trabetoso. ¡Uh, buenísima! ¡Oh! ¡Fasificados! ¡Sí! ¡Lo tenemos, chaval! ¡Ocho de ocho, hemos aguantado como unos auténticos canguros! ¡Ay, yo tengo como barba, ¿no? Ah, no, pelo, pelo, tengo pelo en el pechete, Tengendo. Soy un canguro de pelo en el pechete, hola. ¡Qué guapada! ¡Uh! ¡Este es difícil, eh! ¡Este va a ser difícil solo saltando, Tengendo! ¡Ja! A ver, ¿cómo lo hacemos? ¡Maku, macu! A ver, ¿cómo lo hacemos? ¡Mochazo! 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 ¡Es imposible, eh! ¡Es imposible! ¡No, no, no se puede pasar, Tengendo! ¡Ahora, ahora sí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo he pasado, lo he pasado! ¡Buah! ¡Mucha gente delante, Tengendo! ¡Está en la final, eh! ¡Hala, hala! ¡Es imposible de pasar! ¡No llegamos, macu, macu! ¡No, que en la final aquí solo llega uno, Tengendo! ¡No lo gana uno! ¡Ah, vas delante, tú, vas delante! ¡No! ¡Gochazo! ¡Corre, tú puedes ganar a un Tengendo! ¡Yo quiero que ya no! ¿Dónde estás, macu, macu? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Corre, que llegan! ¡Que llegan! ¡Pues al final lo hemos hecho bastante bien, Tengendo, eh! ¡Oh, no! Sí, pero al principio no te ha costado, ha sido durísima. Estamos los dais súper concentrados. ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡2-0, Tengendo! Era el mejor de tres. Pero te propongo una cosa. ¡Doble o nada! ¿Qué te parece? ¡No! ¡Triple o nada, Tengendo! ¡Tres y mil! ¡No, no! ¡Doble, doble! ¡Uh! ¿Qué pasa? Hay un tío aquí con nosotros, Tengendo, en el grupo. ¡Mira! ¿Qué hacemos? Es el anfitrión, pone. ¿Y qué hace? ¿Y qué hacemos? Hay que... ¡Uh! ¡Eh! ¡Hay muchos! ¡Y su primo, su primo también! ¡Tengendo, Tengendo! ¡Hay que salirse! ¡Vale! ¡Grupo! ¡Creo grupo! ¡Otro grupo nuevo, Tengendo! ¡Uh! ¡Vale! ¡6-5-1-3-9! ¿Qué ha pasado? ¿Quién es Fujara, chicos? Dejad en los comentarios si conocéis a Fujara y a su primo Fujara 2. ¡Tengendo! ¡6-5-1-3-9! ¿Dónde estás? ¡Está entrando, Maguaku! ¡Nada! Si gano Corona, briré 10 skins. Si no gano Corona, pues abriré 5. Porque a mí lo que me gusta es abrir... Darle vueltas a la ruletinga. ¡Oh, a tope! ¡El giro afortunado! ¡El giro afortunado! ¡El giro pardín! Chicos, este es un zorro que hacemos pasar por canguro. Dejad en los comentarios cuál es vuestro skin de animal favorita. ¡Uh, buenísima! Hay muchas, hay muchos animales, ¿eh? Hay torros, hay pingüinos... ¡Ahí es el pollo frustrido! ¡No, el pollo blanco! ¡Ah, el pollo! ¡Ah, a mí se me falta, Tengendo! ¡No lo tengo, eh! Tengo todos los pollos menos el pollo blanco, ¿eh? ¡Uh, corre! ¡Eh, eh, eh! ¡No te voy a dar saltitos, eh! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta! 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 ¡Uh, buenísima! Voy primero, voy primerísimo. ¡Soy el canguro! ¡Tú eres un poco una pulga, Tengendo! ¡Yo soy un canguro! ¡Buenísima, buenísima! ¡Vale, vale, vale, vale! Igual me la llevo, ¿eh? ¡Puedo ganar, eh! ¡Puedo ganar todas las finales del mundo! A ver si viene alguien aquí. Necito, necesito ayuda. Voy a por ti, Mocos, Mocos. ¡No vas a poder conmigo porque soy buenísimo! ¡Hala, qué morra! ¡Se han aprovechado de mí, Tengendo! ¡El chino se ha aprovechado de mí! ¡Le voy a meter un puño! ¡Toma! ¡Aprovechón! ¿Dónde estás, Tengendo? ¿Te lo pasas o no? No te veo. Ah, sí, estás ahí. ¡Uh! ¡Ya estás en el travieso! ¡Nada más el travieso! ¡Oye, guardián de la meta! ¡No te quiero ver! ¡Dar saltitos, eh! ¡No te quiero ver! ¡Que no haces saltos, Tengendo, eh! ¡A ver, a ver! ¡Salta! ¡Uy! ¡No le das! ¡Es que es difícil, eh! ¡Dando saltos, dar puños y trabetas, eh! ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver, no vale porque no es un salto porque te desliza, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Hala! ¡Uh, mira! ¡Uno como tú, uno como tú! ¡Hala! ¡Otro animalito como tú! ¿Qué más animales hay, Tengendo? ¿Hay pollos? ¿Hay zorros? ¿Hay osos? ¿Hay ratas? ¿Hay comadrejas? ¿Alimañas? ¡No! ¿Hay ratas no, eh? ¡No, eso no! ¡Aquí en el Stambergite digo, Tengendo! ¡The skin cells! ¡The skins! ¿Qué más hay? ¿La momia? ¡Hay jabalís! ¡Hay jabalís! ¡Sí! ¿Los demonios son animales? ¡Yo no lo sé! ¿Son animales los demonios, Tengendo? Pues, ¿animales demonios? ¡No sé! ¿Qué es el demonio? Tampoco es un niño, ¿no? No sé, Magu Magu. No sé qué son. No sé qué son los demonios. ¿Esto es la final? No, esto es la semifinal, Tengendo. ¡Madre mía! Lo de no saltar me está agobiando, eh. ¡No puedo más! Lo de solo saltar. ¡Quiero correr! ¡Quiero correr! ¡No puedes correr, Tengendo! ¡Pero eso hago estos retos dificilísimos! Porque sé que a ti lo que te gusta es correr y hacer trabetas. Oye, por lo que la lápida está saltando se pasa súper bien, eh. Oye, nada mal, eh. ¡Pero no me hagas trabetas, hombre! ¿Ves? Como no me clasifique por tu culpa, te enteras, eh. Te lo digo, mamá, eh. ¡Eh, eh, eh! Las trabetas no son santos, Tengendo. ¡Pero no! ¡Uh! ¡Uh! Vamos a ver quién viene. ¡Ay, no! ¡Me he quedado pegado, me he quedado fuera, me he quedado fuera! ¡Me voy a poner todo fuerte para darte un puñonazo que vas a ver, eh! ¡Uh! 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 ¡Trabetoso, trabetoso, trabetoso! Imagínate moverse solo con trabetas. ¡Hola! Pero no se puede... Eso sí que es imposible. ¡Eh! 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 ¡Que vienen, que vienen! No, porque se te arranca a recargar, Tengendo. Sería imposible pasar la partida. ¡Verdad! ¡Que viene que muerta! ¡Vetas infinitas! ¡Uh! ¡Uh! ¡La trabeto más larga del mundo! ¡Uh! ¡Vamos a la final del doble o nada! Si gana, Tengendo, abriré cinco skins. Si gano yo, abriré diez. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh, los saltitos! Este está medio bien. ¿No hago los saltitos? Este casi, casi es algo que se juega siempre, ¿no? Dar saltitos. Sí, 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 sí. Saltito. Saltito. ¿Pasa que caminando a 10? ¿Ya te has caído? No, todavía no. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, me he caído hasta abajo del todo, Tengendo! ¡Muy fatal! ¡Me he caído por un lateral! ¡No sé cómo lo he hecho! Siempre te pasa lo mismo, Makumaku. Nunca aprendes. No aprenderé nunca, Tengendo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que es muy difícil dando saltos, porque cuando caigo me doy a la ficha, me doy el salto y se cae. Vale. Vale, voy a hacerlo así un poco más tranquilo. Es que quiero que voy un poco acelerado. Con eso le das todos los saltos. Makumaku, ¿sabes que te he ganado, no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy arriba? Ya, pero te puedes caer. Cuádruple o nada y bajo a tu nivel. No, 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 no hagas eso, Tengendo, no seas loco. Bajo tu nivel a meterte un puñetazo. No eres capaz. Si me das un puñetazo te doy cinco o nada, Tengendo. Vale. Me has retado. ¿Quieres que te puñetee? ¿Aún te queda mucho espacio? ¿Te vas a caer ya, hermanito? Yo estoy a punto de caerme tejendo. Pero soy valiente. Estoy haciendo un agujero. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Que se nos gastan! ¡Que se nos gastan! ¡Ah! ¡Te da un puñetazo! ¡Que te caigo! ¿Quién gana, quién gana, quién gana? ¡Que se nos gastan! ¡Que se nos gastan al puz! ¡Pero si estabas cayendo más antes que yo! ¡No! ¡Te he puñeteado! ¡Te tengo que dar cuatro mil gemolas! ¡No! ¡Cuatro mil millones! ¡Y tengo que abrir cinco skins! ¡Malvado, Tengendo! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has conseguido? ¿Cómo has conseguido caer así? Toma, te mando las gemas, Tengendo. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Me siento que tengo que ganarte, queridos gemas de las verdes Que solo tengo de las moradas Lo siento, Makumaku, estás pelado Y aquí solo me puede tocar una skin que me falta ¡No! Voy a hacer una cosa, pequeño Voy a intentar a ver si Colby Truco funciona y te sale La skin que no tienes, pequeño Me la juego, ¿te imaginas que me sale? ¡Uh, sería buenísimo! A ver, a ver Le pego 10, ¿eh? Le pego 10, ¿eh? 10 en japonesiano ¡Bum! ¿Me va a salir la skin que me falta, Tegendo? ¡Claro que sí! Porque los japonesianos tienen todas las skins Porque viven en japonesia ¡Oh, los japonesos! ¡Japonesos! ¡De la japonesia! ¡Que hablan japoneso! ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Uh! Casi me toman la señal No, yo no quiero especial ¡No! ¡Está en Belga y japonesio! ¡Quiero la skin que me falta! ¡No quiero la especial! ¡Quiero la que me falta! ¡No, este no! ¡Quiero el oso! ¡Quiero el oso, por favor! ¡Dame el oso, maravilloso! ¡No, esto es un oso! ¡Esto no es un oso, hombre! ¡Esto es un jabalino! ¡No, no, no, no! ¡Maku, ya no ha funcionado tu truco! ¡Dame el oso! ¡Sí, porque lo he hecho para el oso, Tegendo! ¿Cuál para el oso funciona? ¿Te imaginas? ¡Sería guayísimo, eh! ¡Sería súper chulo! ¡No funciona para nada, Tegendo! ¡Ni para el oso, ni para la especial! ¡Ni para ninguna de las skins! ¡Igual es que tienes que ganar una partida! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Cácil, macu, macu! ¡Qué gracia! ¡El oscrito mágico! ¡Cácil! ¡Es que no sé cómo decirle a Stambel Guys que me falta esta! ¿Cómo le digo que me toque esta, Tegendo? ¡No se lo puedo decir! ¡Es lo de saber, ¿no? ¡Lo que sé! ¡Es muy difícil! ¡Mira, me tocan tiburones, me toca de todo! ¡No! ¡Pues hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que os haya gustado! ¡Dale un buen like! ¡Dejad los retos que queréis que hagamos en los comentarios! ¡Suscribiros! ¡Y like a la revancha! ¡No! ¡Adiós, Tegendo!